hola tripulantes bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy lunes tenemos nuevas mejoritas y vamos a ver qué tal están para el método de farmeo ya sabéis que los lunes es un buen día y dependiendo de las mejoras que nos metan pues podemos hacernos unos buenos farmeitos o no hoy no han metido esta mejora de 5 por 85 que para mí chicos no es demasiado buena no por nada sino porque ni porque pidan demasiado nos pide una plantilla de 86 además de un if es que están muy en el feado de este año está todo muy en el fiado y en estas mejoras no van a ser menos vaya a tirar muchísimas media aquí que yo no os recomiendo que mejor la guardéis para otros sbc que mejor interesen así que yo esa me la quito de ahí luego desde la semana pasada el lunes pasado me tienen esta mejora de sobre electro premium donde nos dan precisamente un sobre de jugadores electro premium y nos piden sólo una plantilla bueno dos plantillas una de jugadores de plata se importa la media y una de valoración del equipo de 74 o más lo bueno que tienen estas mejoras es que ambas son con sobre de bronce transferibles vale para mí no es una buena mejora como para sacar media pero si una mejora para farmear vale no está demasiado mal y luego otra triple mejora 80 plus que si me gusta mucho porque me gusta que sea una buena media me gusta que nos den tres jugadores de oro único lo único el único problema para el familiar no está mal porque vamos poco a poco pero para abrirnos muchas seguidas si es un rollo porque las mejoras ya sabéis que si no abrimos varias que no lo haremos en el vídeo de hoy porque mi intención era abrirnos 10 o 15 pero vamos a tener que estar reciclando todo el rato y te van a salir repetidos corta vídeo a otro fragmento corta otra vez y la verdad que se hace un vídeo para grabar muy muy aburrido entonces preferido hacernos un vídeo de farmeo para para que veáis el proceso y que realmente si sirven para eso y luego chicos pues como viene haciendo habitual todavía nos quedan 17 días de nuestras mejoritas brutales para el farmeo y la de oro que la vamos a aprovechar esperemos que cuando pasen estos 17 días no lo vuelvan a dar o nos den incluso mejores porque la verdad que son de lo mejor que han sacado este año porque se sacan el doble de cartas que con las mejoras normales de bronce y de plata y ya podrían hacer lo mismo con las de oro y meternos un oro premium que en vez de darnos dos jugadores de oro único nos den cuatro y entonces ya el método de farmeo rompemos prácticamente la máquina bueno chicos voy a empezar el proceso como para básico como para empezar desde el principio para que no lo sepa y antes de meternos aquí lo primero que hay que hacer pues para gente sin recursos fijaos yo tengo muy pocas monedas tengo mucho para vender pero no se necesitan gran cantidad de monedas para este proceso sería venirnos a la tienda y una vez aquí en la tienda chicos el proceso de farmeo sería el siguiente no venimos a sobres clásicos y tenemos nuestro sobrecito de oro premium este sobrecito de aquí lo abrimos tenemos que abrir un montón de ellos para tener contenido en el club para empezar el proceso de farmeo cuando abramos un montoncito de ellos tenemos que tener en cuenta varias cosas uno jugadores que se vendan por encima de 300 que fijaos que éste se vende por encima de 300 yo lo vendería este de aquí seguramente no pues me lo quedo este sería un jugador que que ahora mismo todo tiene valor fijaos está hasta este jugador se viene por encima de 300 pero bueno yo me vendría aquí a los jugadores y este por ejemplo que se vende por 200 me lo quedo y todo lo demás lo desecho vale en este caso para la prueba me voy a quedar todos los jugadores o si tenéis muchas monedas os podéis quedar los jugadores y vamos agilizando el proceso vale yo parto de la base de que no tenéis moneda y que el vender esos jugadores por encima de 300 es para volver a tener monedas reinyectar en el club vale porque prácticamente con este método no se van a perder monedas una vez que ya hemos abierto un montón de sobres de bronce el siguiente paso será abrir mejoras de bronce premium que son las que hemos preparado aquí está de aquí mejor de bronce premium donde nos piden vamos a hacerlo rápido sin entretenernos y vamos a meterlo todo lógicamente lo más interesante no meterlo todo y todo lo que esté por encima de 300 venderlo o la liga importante es quedarnos la pero para agilizar el proceso yo lo entrego todo y entregando esta mejorita de aquí chicos nos darían cuatro jugadores de plata vale ya por ahí tendríamos jugadores de plata que si abrimos muchos sobres de bronce pues seguimos abriendo y tendríamos plata ahora viene la siguiente opción del farmeo mejora electro premium la nueva que han metido vamos a esta de aquí ya sabéis que tenemos durante todo el tiempo las mejoras premium de liga que son las que llevamos viendo todo este tiempo en procesos anteriores de farmeo pero lógicamente hay que aprovechar las que tenemos los lunes porque está la podemos hacer el resto de día si doy con ella que sería estar aquí vale nuestro proceso principal sería abrimos sobre segundo mejora de bronce premium tercero mejora de liga pero esta vez vamos a hacer la mejora de jugadores electro aquí nos piden jugadores de plata cuáles los que hemos sacado ya en la mejora de bronce y aquí jugadores de media 74 plus también los de media alta de los jugadores de plata por tanto vamos a probarlo y vamos a entregar aquí jugadores de plata por probar chicos porque veáis el proceso completo no me voy a parar ni en media no voy a parar a ver nada directamente lo entrego me darían un sobre de bronce transferible que abrimos y qué pasa seguimos el mismo proceso que el de la tienda nosotros cogemos los jugadores que sean vendibles no los los vendemos y los que no tenemos aquí ya seis cuadrazos de bronce más para entregar en la mejora de bronce y volvemos otra vez hacemos la siguiente aquí que nos piden jugadores de plata entregamos los jugadores de plata pero esta vez de mayor valoración mientras jugadores de oro comunes para enseñaros un poco el proceso y más rápido para no pararme vale pero pasaría lo mismo tendríamos completado el grupo otro sobre de bronce y además al completar la mejora de sobre de electro premium me darían ese sobrecito de ahí que vamos a ver a continuación nos venimos nuestra tienda o abrimos otro sobre de bronce donde nos van a dar seis jugadores de bronce único haríamos lo mismo todos los jugadores que se han vendido por encima de 300 los vendemos si queremos agilizar el proceso no lo quedamos todos vale y nos servirán para las mejoras de bronce y ahora pues nos dan este sobre electro premium a todos ya los tenía bueno tenía la mejora de cuatro platas que la que hemos hecho antes esto lógicamente hay que abrirla para que nos den plata y esto si la tenía yo anteriormente y nos dan un sobre de jugadores electro premium que fija lo que tiene dentro esto normalmente no nos va a dar grande en media porque casi solo se consiguen tres jugadores únicos que pueden ser todos plata por tanto para farmear media esta mejora no es esta mejora es para sacar cartas de plata y sacar cartas de oro de esa forma tengo más plata para meter en la mejora premio para meter en la mejora de oro y bueno los seis horas para meter ahora que esperamos a continuación en atacó más que una motillo vieja siguiente paso ya hemos hecho tienda hemos hecho sobre de bronce premium hemos abierto la mejora de electro premium que sería el paso 3 y el paso 4 nos venimos a la mejora de oro comunes ya no han dado seis jugadores de oro comunes y con esto entregaríamos nos darían dos de oro único en retorno la idea aquí chicos es meter las ligas que no utilicemos las grandes ligas no meterla pero lógicamente si queréis agilizar el proceso pues y os sobran las monedas y os sobra todo pues lo metéis todo yo lo meto todo para agilizar el proceso porque mi búsqueda son de media pero lo ideal es no meter jugadores de esta de la liga un del liga no meter jugadores de la premier guardando todas estas cartas para los sbc de liga que es lo importante vale yo entregaría esto de aquí y ahora en retorno pues tendría dos jugadores oro único es un proceso muy tedioso muy largo lo estoy explicando aquí para que lo veis en la play pero esto es lo más recomendable de hacerlo en la web app pero vamos a ver a continuación donde agilizamos todo muy rápido no evitamos pantallas de carga y no evitamos perder el tiempo mira en este caso fue mandado dos jugadores oro único con la mala suerte bueno como tengo mucho contenido en el club de que están repetidos pero bueno lo vamos a desechar una vez que hagamos este proceso mil veces ya tenemos oro único suficientes chicos para abrir la triple mejora de aquí que esta es donde nosotros vamos a sacar las medias en esta de aquí llegamos luego en nuestra triple mejora y vamos a meter nuestro oro único que nos piden 10 de ellos de menor valoración por tanto meto estos 10 primeros de menor valoración que aprovechando pues con la mejora de los lunes como siempre los lunes empezará a subir el mercado y empezarán a subir todos los oros comunes los oro lo único y todo que eso es muy bueno para el mercado entregamos 10 único un común y nos darían la triple mejora 80 plus que era que vamos a probar ahora un sobrecito lógicamente este circuito cuánto hemos tardado en hacerlo tengo aquí el vídeo hemos tardado bastante ratito pero porque está hecho la intro y además bueno muy muy lento con las pantallas de carga esto lo hacéis en la web app y hace el proceso muy rápido muy rápido muchas veces muchas veces y me abro mucho mejora 80 plus y nos van a salir media media para cualquier sbc que nosotros queramos este sería el sobre nosotros ya aquí lo abrimos ya según tengamos suerte o no tengamos suerte porque no pueden salir iconos de esos especiales no pueden salir media alta o te puede salir tres jugadores 81 80 como acaba de salir a mí vale y además todo repetido porque tengo muchos recursos pues nada chicos este sería el proceso de farmeo ya os digo que es el mejor proceso que hay actualmente hoy lunes con las mejoras que nos han metido y vamos a ver directamente la web app para ver de qué manera lo podéis hacer agilizando y con esa ese plugin adicional donde podemos ir muchísimo más rápido bueno chicos ya estaríamos por aquí en la web app aquí sería todo muchísimo más rápido para hacer el proceso no tendríamos que estar haciendo tantas pantallas de carga y lo vamos a hacer nuevamente una vez más para todos aquellos que utilicen la web app y que no haya quedado claro vale el principal paso sería venirnos a tienda fijaos yo uso una aplicación que se llama paletools que viene muy bien para ver todo más visual y más rápido yo explicaré en un vídeo aparte si os interesa cuál sería esta función pero podemos poner modo grilla que fijaos si tenemos los sbc y le damos modo grilla lo vemos todo mejor podemos ordenar por fecha de expiración también del sbc para ver cuál caduca antes bueno muchas cositas que nos interesan en el vídeo de hoy lo principal cuál sería el paso de farmeo este paso de farmeo que vamos a ver hoy no vendríamos a tienda nos venimos a sobre y abrimos aquí sobre clásico y abriríamos nuestro sobrecito de bronce una y otra vez como hemos aplicado ya mil veces el proceso el típico proceso bpm aquí con la aplicación está que os digo lo bueno que puedo dar la mercado y darla más barato y ver cuál es el precio más barato que tiene la carta como esta carta está por 200 el precio más barato que lo pueda vender más caro que diga será lo vendo me lo quedo que diga luego aquí más barato si el jugador es 300 y yo quiero hacer moneda es decir no 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 hacer moneda porque con esto no hacemos moneda pero no perder monedas que no me vayan bajando las monedas yo este jugador lo añado a transferible y lo pongo a vender lo voy a vender por 300 al momento que quiero agilizar el proceso porque yo tengo suficientes monedas y quiero conseguir media pues todos estos jugadores me los quedo y todo lo demás lo vendo aquí es muy rápido me vengo sobre sobre clásico abre el sobre tiene una animación mínima no tengo tanta pantalla de carga ni espera cojo mi jugador este para adentro para adentro para adentro todo lo demás lo vendo y lo vendo siguiente paso me vengo aquí pongo mi modo grilla me lo he guardado en favoritos y tengo mi mejora bronce premium aquí utilizo mi creador de plantilla y meto todos los bronce que me he quedado los que no quiero vale por tanto lo entregó aquí estarían todos mis jugadores de bronce y ya rápidamente chicos me he generado mi bronce aquí puedo hacerlo muy rápido filtro por bronce lo entregó aquí me falta uno lo añado aquí y envío la plantilla ya tengo dos mejoras más me vengo a mi tienda y ahora que pues me abro mi sobrecito de plata que me da esa mejora de bronce aquí obtengo cuatro platas vuelvo otra vez me vengo a mi mejora de bronce que me acabo de generar y tengo otros cuatro plata para adentro y la de antes que no la canjeamos chicos pues serían ya 4 x 3 12 cuadrados de plata con los que puedo ya seguir jugando ahora me vengo aquí y cuál sería el siguiente paso mejora de sobre electro premium que es la que han metido hoy lunes nos venimos aquí y completamos estas dos plantillitas plata quitamos nuestros jugadores especiales y entrego todo lo demás lo ideal aquí que sería filtrar por menor valoración meter los plantas de menor valoración y guardarme los de mayor valoración para estar aquí entonces yo aquí si género por mayor valoración y meto todos mis plata bueno aquí me ha generado lo que le ha dado la gana vale porque no he filtrado por platas aquí mayor valoración jugador de plata creo quito mis jugadores especiales y metería lógicamente los de mayor valoración porque aquí nos piden valoración no plata yo aquí que hago completo con jugadores oro comunes porque la mejora está que vamos a hacer nos dan jugadores de oro yo por tanto aquí metería para completar jugadores de oro comunes de mayor valoración y lo entrego de menor valoración bueno entrego de mayor valoración lo ideal sería de menor valoración y guardarme los de mayor valoración para otras cositas vale pero bueno por agilizar el proceso y explicarlo bien os lo voy a enseñar así vale para no tener que pararnos demasiado y vamos a meter uno más por si acaso entregaría mi mejora me darían otro sobre transferible que en total chicos serían estos de aquí dos sobres transferibles de bronce único tengo más jugadores de bronce que haría por igual que en la en la tienda cojo veo si el jugador se vende por más de 300 lo vendo y si no pues me lo quedo igual aquí como yo quiero agilizar el proceso me los quedo todos y todos estos jugadores de bronce sirven para otra vez la mejora de bronce veis aquí tenemos y ya tenemos nuevamente para esta mejora de bronce porque hemos abierto 12 jugadores y aquí me piden 11 puede seguir el siguiente paso los jugadores que hemos abierto ahora aquí en la mejora premium que sería esta de aquí la electro premium me devuelve 6 jugadores de oro y 6 de plata vamos a ver este si está duplicado no lo voy a quitar del medio para agilizar el proceso pero ese jugador lo podríamos meter en otra mejora y ahora donde me vendría a la mejora de oro y aquí que hago entrego jugadores de oro comunes de menor valoración lo entrego vale como en la mejora premium mandado 6 simplemente me tengo que dar la vuelta dos veces antes de hacer la mejora de oro de la vuelta dos veces le doy la vuelta a los bronce y de la vuelta a los plata lo entrego y ya tengo dos vueltas con dos vueltas ya tengo jugadores de oro suficientes para entregarlo aquí y esto me da jugadores de oro único cuando hayamos hecho muchas vueltas tengamos jugadores de oro único suficientes que en esta mejora también te pueden salir caminantes porque aquí te pueden salir caminantes los caminantes que me saca me los quedo y el único ya lo metemos en la triple mejora de aquí que mi objetivo es llegar aquí conseguir tres jugadores 80 plus donde entregando un jugador de oro único de menor valoración lo entregamos por aquí quitamos todo lo que sea media alta que en este caso no lo hay y quitamos también un único porque sólo nos piden 10 y en este caso meteríamos un común 10 único un común entrego y ya tendría chicos la triple mejora 80 plus que es con las que yo voy a trabajar para conseguir las medias para hacer el sbc que yo quiera nuevamente bueno nos sacamos una gran media sacamos una media 83 repetido pero bueno así sería el proceso de farmeo y nada más chicos este sería el farmeo para esta semana espero que haya gustado mucho el vídeo si habéis llegado aquí y no estáis suscritos suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo si ya estáis suscritos por favor darle un buen like vamos a hacer crecer esta comunidad y muchísimas gracias a todos por verme por seguirme y por ver el vídeo un abrazo y nos vemos en un nuevo vídeo adiós